Ya lo sé, otra vez más, para cantar los tres caballitos de mi tierra, vea Luisito Palazzo, eso me ha escuchado, como les sentí bien mi sabor Luisito Palazzo, desde lejos voy llegando, desde lejos voy checando, recordando a mi amor sin, recordando a mi amor sin, ahora en este carnaval Llegando al carnaval de todo, con su baila, con su hermosa Nochecita yo salí, nochecita yo salí, madrugada voy llegando, madrugada voy llegando a asomarte mi amor ¡Eh mi amor! ¡Ya llegó! ¡Ya estoy aquí! ¡Salañadito! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Un flaquito corazón! ¡Luisito Palazzo, yo veo! A tu casa hay llegado, y a tu casa hay llegado, bailar este mi amorcito, bailar este mi amorcito ahora en este carnaval ¡Eso mi amor! ¡En tu casa es lo veo! Salta, salta mi flaquita, brinca, brinca mi chiquita Luisito te está cantando, Luisito te está cantando Bailaraste mi amor ¡Eso maestro soy! ¡Apá, que soy! ¡Apá, que soy testado! ¡Porque estoy cantando! Para mi vida, conmigo, San Antonio va ¡Eso maestro carnavales! ¡Carnavalito del 2021! ¡Como! ¡Luisito te son! ¡Más lejos! ¡Más lejos! Desde lejos voy llegando, desde lejos voy llegando, recordando a mi amorcito, recordando a mi amorcito, recordando a mi amorcito, que el otro año yo dejé ¡Eso mi amor! ¡Baila, baila mi flaquita, salta, salta mi chiquita, que el Luisito ya está yendo, que el Luisito ya está yendo, otro año volveré ¡Eso! ¡Eso mi amor! ¡Baila no más! ¡No hace mal! ¡Chaquilón, soltales a todos! ¡Pare toda mi vida, gente de colorado! ¡En Chubil, Patina, a suave, papabullo, y a Réjano, Francisco! ¡Como se baile, como se goza! ¡En estos carnavales! ¡Y en el Llegrito, como está Tantos, como bailamos de esa linda gente! ¡Eso mi amor está yendo, Einstein! ¡Pare toda mi vida, Paraná! ¡Baila y Réjano, Francisco! ¡Eso mi amor ha trajo! ¡No hace mal!